Hola, ¿qué tal? Soy Indy. Estamos hoy en el segundo día del Congreso Mundial para los Estudiantes de Ingeniería en Informática, Ciencias Computacionales y Electrónica 2012. Estoy con nuestro primer conferencista, el ingeniero Luis Armando Bravo, que es director general de ProBionics y nos acaba de dar una conferencia muy, muy interesante. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues genial, genial. ¿Cómo vio a los muchachos en el foro? Pues los vi motivados, vi que les llegaron las palabras que les compartimos y pues muy contento porque seguramente van a rescatar uno que otro alguna pasión por ahí, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, el tema que tocó en su conferencia son las prótesis biomecánicas. Así es, un sistema biónico que le permite a las personas amputadas contar con un miembro artificial que suple funcional y morfológicamente el brazo que perdieron. ¿Y qué es lo que lo motivó en un principio a desarrollar este proyecto? Pues mira, yo comencé estudiando medicina. En mis prácticas como médico o como estudiante de medicina en el área de urgencias, me tocó participar en un par de amputaciones de, o no un par, varias amputaciones de personas que llegaban a urgencias accidentadas y que después de las valoraciones no se podía salvar el miembro, teníamos que amputarlo para salvar la vida del paciente. Y me comenzó a interesar sobremanera el curso posquirúrgico que tenían este tipo de personas para poder sacar avante su vida. O sea, personas que perdían sus dos brazos, ¿cómo le hacían, no? Entonces, me comenzó a llamar la atención el curso terapéutico y protésico que le pudieran poner a esta persona. Vi que había una oportunidad muy grande para desarrollar tecnología mucho más innovadora, tecnología que representara un beneficio tanto funcional como morfológico. Porque el morfológico, es decir, una persona que trae una prótesis que se parece al miembro humano, pues tiene mucho mayores probabilidades de conquistar una rehabilitación emocional también. Sí, claro que sí, son puntos muy importantes. De hecho, le quería preguntar también, ¿cuáles son las características principales que toman en cuenta al crear esas prótesis? Bueno, desde el punto de vista del paciente, tenemos que verificar que el paciente tenga una rehabilitación emocional adecuada. ¿Por qué partimos de ahí? Pues porque podemos desarrollar el brazo biónico más avanzado del mundo. Y si se lo colocamos a una persona que simplemente no está rehabilitada, está abatida en la depresión y no lo quiere utilizar, de nada nos va a servir ponérselo. Por lo tanto, la persona tiene que estar rehabilitada tanto psicológica como funcionalmente, es decir, la amputación, el estado de sanación de la piel tiene que estar concluido. El grupo muscular para el cual vamos a ocupar para estimular la prótesis tiene que estar también rehabilitado, tiene que estar en buen estado. Y bueno, tomamos en cuenta obviamente la talla del paciente, las actividades del paciente, el tono de piel y efectivamente la capacidad de que pueda cargar el tanto, o portar la carga de la masa de la prótesis, más los objetos que toma con la prótesis. ¿Han recibido algún tipo de ayuda o apoyo o subsidio por parte del gobierno de México? Así es, en un par de ocasiones por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y también un par de veces por el COMECYT, que es el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología de nuestro estado. Ah, muy bien. ¿Y qué consejo le daría usted a los estudiantes que quieren emprender este camino hacia esos proyectos que juntan lo que es la tecnología y la medicina? Pues, efectivamente, lo acabas de decir muy bien, necesitamos juntar, necesitamos convocar varias aptitudes en las personas para que puedan desarrollar estos proyectos. Yo te enumeraría primeramente la pasión. La pasión es fundamental para que se pueda sacar un proyecto de esta talla adelante. necesitamos conocimiento, necesitamos recurso económico y contar muy bien con los objetivos que queremos alcanzar al final del día a la conclusión del proyecto. Es decir, es cierto que tenemos que tener varias fases de desarrollo a nivel de prototipo, pero nunca olvidar que esto tiene que ser un producto que dé beneficios a la sociedad el día que se concluya. Porque muchas personas comienzan este tipo de proyectos y se quedan a nivel de prototipo. Nunca concluyen, nunca cierran la pinza, como dicen los comunistas de fútbol, para que esto pueda ser una realidad comercial el día de mañana, ¿no? Sí, claro que sí, es muy importante. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos y por darnos esta muy, muy interesante conferencia, tocando esos temas que son realmente muy actuales y realmente muy necesitados también por parte de muchas personas que, como hemos visto, han tenido algún accidente y son o han nacido con alguna malformación y son necesitados de esas prótesis. Y gracias al proyecto que tienen en su empresa y como también en otras a nivel mundial, han podido ser ayudados bajo ese punto de vista. También le quería pedir, por favor, si nos ayuda con una invitación a los estudiantes que nos están viendo en este momento al Foro Mundial de Universitario 2013. Pues, no se lo deben de perder. Es un foro que me parece que tiene todas las capacidades de tener recurrencia año con año, que vayan mejorando, que vayan teniendo invitados de talla importante, tanto a nivel nacional como internacional. Y que, sin duda, los estudiantes tienen que venir a distraerse, pero también para aprender. Así que no se lo pueden perder. Gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros nos seguimos viendo en un ratito más. Soy Indy y aquí desde el Congreso de Informática 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!